Por cuarto año consecutivo, MBM Televisión realizó la caravana por los niños MBM 2017, en colaboración con el sistema DIF Oaxaca, que preside Ivette Morán de Murat. Entre el 2 y el 9 de enero, las más de 13.000 escuelas de nivel básico de Oaxaca iniciaron clases sin ningún incidente, afirmó el YEPO. Oaxaca registró un 80% de ocupación hotelera durante las fiestas decembrinas y hasta la primera semana de 2017, afirmó el gobernador del estado Alejandro Murat. La diputada federal Karina Barón y el diputado local Jesús Romero López, invitaron a los oaxaqueños a ampararse para exigir la revocación del aumento al costo de las gasolinas. Este lunes se oficializó la División de la Facultad de Derecho y Ciencias Sociales de la UAPJO, que operará con una seda alterna ubicada en el Centro Histórico, informó Jesús Villavicencio, catedrático de la nueva facultad. Gracias. Gracias.